Mi gente, sean bienvenidos a la mejor mega rampa del mundo, mi gente, efectivamente La mejor mega rampa del mundo con diferentes vehículos, siempre con diferentes vehículos, amigos, menos el primero Pues el primero, le tenemos ya mucho cariño En fin, vamos allá amigos, somos 30 personas Hay gente que juega muy bien en la partida, creo, así que cuidadito ¡Ping! ¡Calma! No pasa nada, cabrón Es una putada esto, eh Es una putada esto, gente, empezar así, eh Es una putada... Hostia, se han matado 5, eh Se han matado 5, eh 6 Cuidado, 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 cuidado Vale 26 puntos de control, amigos Calma, podéis hacer preguntitas por el chat Yo las responderé mientras bajo la rampa Porque estoy aquí para responderos vuestras preguntas En fin, lo de siempre No la lias ahora, Dani, no la lias ahora Vale Esta bajada la tengo que hacer bien 100%, eh 100%, 100%, cuidado con este que rebota Vale Por cierto, mega rampa con retos 500 bits Y tengo que azar al instante A lo que me digas en la mega rampa ¿Cuántos retos habrá aquí esta mega rampa, juez? Dos Bro, de verdad, tío Bro, de verdad, eh, tío Es que no se puede... No se puede tener más mala suerte De verdad, te lo digo Ay, Dios mío No entiendo nada, tío No entiendo nada Cuidadito Hola, champán ¿Qué tal? Amigo, por favor Paremos de... Oye, vamos fatal, eh Bro, de verdad, tío Calma 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 Vale 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 Sigo retomando No, no creo que el cadáver este... Poco me la haría una puerta, eh Poco me la haría una puerta, tío Por favor, baja ya, Dani Remonto, gente No os preocupéis Ahí está Nada, remonto, remonto No os preocupéis Vale Luba primera Eh, Lu ya ha bajado con el siguiente vehículo Espero que no En verdad, en verdad, eh Espero que no, tío O sí Hostia, no lo sé, eh Problemas, eh Echar para todo el mundo, Franelo Que nadie pone preguntas Pregunten, mi gente Pregunten Ajá Vale Hay que hacerlo bien Nah, cogí el freno, tío Qué gilipollas que soy Vale Vale, vale, vale Van todos con este vehículo, creo, eh Se puede remontar Se puede remontar ¿Cuánto te mides, tío? Me dice Udo Ay Ay Por favor No, no, no Dani, no desaproveches la oportunidad Que te ha dado la vida, bro Uy, como gine ¡Luuu! Vale Hostia, aquí me dejó la garganta En el grito, eh Vale, vale, vale Calma 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 Este coche se llama Novak Novak Jokovic Ajá Ajá Vale Qué pena lo de Rafa Nadal, eh, amigos Que se va a retirar en 2024, tío La madre que me parió, eh Qué lástima, tío Qué lástima Voy a llorar muchísimo, amigos Murió el tenis, completamente Bueno, murió cuando se retiró el Roger Federer, eh La verdad Dani, tus amigos tienen mucho dinero Eh, no sé cuánto dinero tienen mis amigos, la verdad La verdad que no sé cuánto dinero tienen mis amigos O sea, a ver, mis amigos no tienen mucho dinero Pero digo su familia, su familia, ¿sabes? No sé, la verdad No tengo ni idea Vale He jugado a lo seguro, gente Quiero remontar Vale, el primero a 42 segundos Se le puede pillar, eh Se le puede pillar Vale Este coche está como medio dormido Tiene cara como enfadado Medio dormido Por atrás Vale Vale Relajado, relajado A mí baja bien relajado, cabrón No estamos aquí para estresarnos, cabrón Relajado Ahí está No, no, no Relajado 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 Ahí está Ahí está Ahí está ¿Duermes con medias? No, no Yo no duermo No duermo desnudo No, desnudo duermo Duermo con calzoncillo No solamente Con calzoncillos, amigos Los calcetines me los quito Me los quito todo, hermano Yo no puedo dormir abrigado De verdad, eh Yo tengo mucho calor cuando duermo Hay gente como que tiene mucho frío Y necesita abrigarse mucho Ponerse un pijama Echarse unas mantas No sé qué Yo no, yo al revés Yo necesito dormir con calzoncillo Y con poca... Una mantita o algo, ¿sabes? Yo soy... Me entra calo Cuando duermo Es que no soy una persona muy friolera, realmente Yo aguanto bien el frío El calor me agobia, la verdad El calor es algo que me agobia muy bueno Yo creo que el calor lo agobia a todo el mundo Pero el frío lo aguanto muy bien Amigos, muy segundo Bro, por favor ¡Por favor! Hostia Calma, calma, calma Se confía, se confía, se confía Ese coche es como una pelotita Es como un testículo de un niño Calma De verdad, es como un huevito pequeñito ¿Vale? ¿Vale? Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor No, por favor, de verdad, de verdad, de verdad De verdad La liamos, gente El primero se escapa muchísimo Hostia, bro Dani, vas a ir a votar el próximo domingo ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Hay que votar? No he votado... Ah, bueno, gente Puede que por esto me critiquen mucho En plan, yo las elecciones y todas estas cosas No las controlo No he votado en mi vida Os lo juro, eh No he votado en mi vida Sé que es algo que está mal, realmente ¿No? Creo que está mal Pero no he votado en mi vida Ni a... Ni para presidente de mi ciudad Ni para no sé qué Ni para España No he votado nunca en mi vida, hermano Porque soy una persona muy... Gráfica En plan... Mi cabeza es muy matemática, ¿sabes? Entonces, aunque yo prefiera quizá un partido político que otro Porque yo que sé, me convenga más o lo que sea Siento como que un voto no va a cambiar absolutamente nada Y eso es lo que yo puedo hacer Por lo tanto, directamente No voy a votar, ¿sabes? Y la gente me dice Ya, pero si todo el mundo pensara así Nadie votaría Y... No sé qué, no sé cuánto Ya, pero es que no todo el mundo piensa así La gente piensa que... La mayoría de la gente piensa que su voto Me forma parte de, ¿sabes? Que... Coño Que hay que votar Entonces Como todo el mundo piensa que tiene que votar ¿Para qué voy a votar yo? ¿Sabes? No voy a cambiar nada Es raro, ¿a que sí? Es una cosa rara Pero si te paras a pensarlo Tiene todo el sentido del mundo ¿Sabes que te pueden sancionar por no votar? Ya que es un derecho Que no estás ejerciendo No Yo también tengo mi derecho de no votar Creo No he votado en mi vida, bro De verdad Tengo 25 años No he votado en mi vida Es que me da tanta pereza la política, tío Me da tanta pereza la política, cabrón En muchos países es obligatorio si no multa Bueno, pues cuando sea obligatorio votaré Amigos, voy guardo El primero... Bueno, no está tan lejos Dani, está jugando a Alexis Sánchez en el Marsella Hostia, el único jugador chileno que me sé, eh Es el único que me sé, tío Ah, ya Dani, para la próxima actividad ¿Cómo, cómo, cómo? Bro, bro, bro Está a punto de liarla por leer Eso, ¿qué decía ese... Esa pregunta, juez? Que si podía jugar ¿Quién? El chico Ah Bueno, complicado ahora, amigo Estamos en metida una mega rompa No Amigo, vamos Voy a perder, de verdad Tío, voy cuarto, tío Pero bueno Pero bueno Pero bueno Ojo A partir de ahora Las preguntas Que sean con bits Las lee el juez también Como si fueran retos, ¿vale? Ojo 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 Por favor Vale, no voy a tirar el turbo Y nada, es mejor quedarme con el turbo Caer reboleado Y a tomar por saco Y ya está Ahí está Ahí está Mete un turbito Recargo Sigo Vale Bro, no, ¿verdad? Gente Hostia, bro Nada, me acabo de venir muy abajo Me acabo de venir muy abajo Gente, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Que yo tenga esta mala suerte He activado el turbo Porque pensaba que ya estaba bien Y me he reboleado Pero, tío Pero, por favor Nada, me he venido muy abajo Por favor, ya Por favor Por favor, Daniel Por favor Por favor, amigo Para de Como la he liado Se me acaba de joder Toda la mega rampa Toda la mega rampa Se me ha jodido toda la mega rampa Ay, Dios mío Vale El primero a un minuto Cuarenta y cinco segundos El segundo El tercer Bueno A ver Si Saúl se choca Sería increíble ¿Cuál crees que es el sentido de la vida? Yo creo que es ser feliz, amigo Ser feliz ¿Seguirías haciendo contenido igual Si no ganarás dinero con ello? Obviamente no, amigo Acorda ¿Cuándo en 2015 La gente decía No, es que subes vídeos por dinero? Ah, no lo haces porque te gusta Hermano Literalmente todos los youtubers y streamers Hacen lo que hacen por dinero Hermano Todos Porque hay que trabajar de algo, ¿sabes? Tú no puedes estar aquí Cinco horas haciendo directo Básicamente porque no tienes tiempo para trabajar Y para subsistir, ¿sabes? Necesitas dinero Para vivir, ¿sabes? Quizá lo haría porque me gusta, obviamente Lo haría pero en muchísimo menos tiempo Obviamente Claro, obviamente puedes ganar dinero Y también te puedes gustar Como es mi caso Obviamente me gusta hacer lo que hago Que también puedo vivir de ello Pues perfecto, entonces El primero a minuto 37 ¿Lo pillaré? No lo sé, amigos No lo sé, la verdad Lo veo un poquito complicado Está Saúl bien motivado, ¿eh? ¿Cuántos retos habrá en la mega rampa, juez? Ninguno, creo, ¿no? O habrá alguno Esperemos que haya alguno A ver, dilo con pena, juez Por favor, que haya un reto Está como medio llorando Espero que, por favor En esta carrera es un reto Si no, se lo haré mucho ¡Adiós, mío, mío, mío! ¡Ajá! Me encantan las físicas de GTA, ¿eh? O sea, el camión está lleno de basura detrás Y la basura no se mueve Está pegada con supercrua al camión Es increíble, tío ¡Ajá! 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 No, ve, no ¡Ah! Increíble, cabrón Como me la saqué Increíble Cuando comenzaste ¿Tenías miedo de lo que te dijeran los demás? No Siempre he sido una persona Que le ha sudado tres para de cojones Lo que hablen de él De hecho Coño, de mí Me criticaba un montón de gente Hubo una época que me criticaba Un montón de gente Pero a lo loco Amigos, última bajada Tío, y Saúl va a ganar Bro, ¿en serio? Hostia, va con el autobús Eh... Flanero ha cambiado los vehículos, tío Oye, Saúl va a ganar, gente Problemas 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 Por favor Ojo Adelante, Saúl Nah, pero yo creo que los otros dos se lo van a pasar, eh Vale, nada, nada Mira, aquí está el segundo Y el primero, ¿dónde está? Nah, el primero creo que ha llegado Nada, estoy delante, estoy delante Amigo, amigo, amigo Sí Vale, si voy Increíble Vale, vale, el primero va a rebosar Gente, gente, si bajo, increíble Creo que pillo el primero Gente, gente, puede ser épico, eh Gente, puede ser épico, eh Gente, puede ser épico, eh No, 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 no La liamos, mi gente La liamos, mi gente Nah, llegó el primero Llegó el primero, mis panas Nos la comimos Bro No te creo, bro No te creo, tanto cabrón Llegó el primero, tío Ay, qué lástima, eh Qué lástima, bro Había molado una remonta